Él no habla inglés, perdón, él no habla español, solamente habla inglés. Así que para que te conozca te vas a presentar en inglés. Ok, Sayumi, vamos. Hello, Sayumi. Hello. Hello, my name is Sayumi. Oh, hello, Sayumi. I'm so happy to see you here in the class. Ok, ya. Now you know, students. Ahora sí, ustedes ya conocen a my friend, Zanki. My friend también les conoce a ustedes, ¿ok? Entonces, recuerden, recuerden, no se olviden, ¿ah? Cuando Funky se olvida el nombre de ustedes, ustedes le van a decir, my name is, ¿ok? Porque Funky es medio olvidadizo. Yo, students, yes, yes, I always forgot that things, I forget that things all the time. Sí, sí, él es bastante olvidadizo y a veces te va a decir, hey, no recuerdo muy bien tu name, ¿ok? Y ustedes le van a decir, hello, my name is, le van a decir, ya pues Funky, hasta mi nombre se olvida a veces, ¿no? Ya, le tengo que decir, hey, Funky, hello, my name is Nemuel y recién se acuerda, ¿ya? Es así, un poco olvidadizo, pero no se preocupe, oh, sorry, students, about that, ¿ok? Ya, now, ahora sí, quiero que miren a su screen, quiero que miren a sus pantallitas y les voy a compartir algo, ¿ok? Ok, one moment, please, one moment, oh, yeah, I'm gonna show you this part, ok, ok, let me see, ya, there it is. I think now you can see, right? Ahora sí, pienso que pueden ver lo que está en la pantalla, ¿verdad? Ajá, I'm gonna ask, ¿quién me puede decir? What can you see on the screen? ¿Qué pueden ver on the screen? ¿Qué pueden ver en su pantalla? ¿Qué pueden ver en su pantalla? Aquí. Come on, vamos, tell me, tell me, what do you think? What can you see? Can you see animals? ¿Pueden ver animals? A ver, a ver, vamos. A un profesor saludando a sus alumnos. Yes, very good, pero me van a decir en inglés, me van a decir en inglés, ¿qué pueden ver? ¿Un profesor o un teacher? ¿Qué pueden ver? Puede ser un teacher. Ok, vamos. ¿Qué? Eso, very good. You can see here, a teacher, right? Ajá, vamos. I'm gonna ask, voy a preguntar. Tiago. Tiago, come on, Tiago, tell me, please. Who's this? Is it a teacher or a student? Teacher. Teacher, very good, Tiago. That's right. Adrián, tell me, please. Who's this? Is it a teacher or a student? ¿Qué será, Adrián? This person, is it a teacher or a student? Student. Very good, es un student, right? Jared, please, tell me. Who's this? Is it a teacher or a student? Students. Very good, that's correct, Jared. It's a student. Iram, tell me, please. Is this, is it a teacher or a student? Student. Very good, Iram. It's a student. Sayumi, please, tell me. Who's this? Is it a teacher or a student? Teacher. Teacher. That's correct, Sayumi. Now, please, who can tell me? Where are they? ¿Dónde estarán ellos? Where are they? Are they at a supermarket? Are they at a park? Are they at a school? Where are they? School. Very good, that's correct, Sayumi. That's right. Vamos, Fabio. Where are they? I'm in school. Very good. Hey, Tiago, sorry. Tiaguito. Where are they? Are they at the park or are they at the school? Very good. Están at the school, right? Now, Adrián, please, tell me. Which part of the school are they? ¿En qué parte del school estarán ellos? What do you think? Are they at the cafeteria or are they at the classroom? What do you think, Adrián? Are they at the cafeteria or are they at the classroom? ¿Dónde estarán? Classroom. That's correct. They are in the classroom, right? Now, vamos a preguntar a mi amigo Iram. Iram, please, Iram, tell me. What's this? ¿Qué será esto que ves aquí? What do you think? What's this? Is it a teacher or is it a table? Oh, what's this, Iram? Bell bones. That's correct. It's a table. That's right. Very good. Now, Jared. Tell me, please, Jared. ¿Dónde están sentados o dónde estará sentado este boy? ¿Estará sentado en un table o en un chair? What do you think? Chair. That's correct. That's right, Jared. No, it's in a chair. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Tenemos a una amiguita que está conectada también. Yalit. A ver. Hello, Yalit. No la puedo ver. No la podemos ver. Where is Yalit? Hello. Yalit. A ver. Vamos a ver. Vamos a pedir que Yalit se conecte, por favor. Y que pueda encender su cámara para poder verla y poder conocerla. Porque también, ustedes saben que tengo un amiguito que los quiere conocer. Y este amiguito, pues, desde hace un rato estuvo presentándose y conociendo a cada uno de ustedes. Y recuerden que este amiguito quiere conocer a todos. Yeah. Hello. You know I want to meet everyone here in the class. Ajá. A ver, Yalit. Vamos. Tengo un amiguito que quiere conocerte. A ver. Vamos a ver si se puede conectar. Ajá. Ok. Oh, ya. Ahí está. Hello. Hello. Ok. A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Ya lo puedo ver. Ya lo puedo ver. Puedo ver ahí. A ver. Vamos. Hello. Hello. Yalit. Hello. A ver. No te puedo escuchar, hijito. A ver. ¿Qué pasó por ahí? Está. A ver si puedes activar tu micrófono, por favor, ¿no? Pero, claro, tu nombre debería ser Benny, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Creo que está escrito Yalit, pero debería ser Benny. Ok. No problem. No problem. Así que vamos a ver si lo... Ahí está. Ok. Vamos. Benny. Hello. Mucho gusto, Benny. Nice to meet you. No, profe. Buenos días. Hello, profe. Buenos días. Ok. Benny. Hello. Benny. Te quiero presentar a alguien. Este es un amiguito que ya estuvo conociendo a tus demás compañeros y el día de hoy también quiere conocerte. Pero el detalle está en que este amiguito no sabe hablar español. Solamente habla en inglés. ¿En inglés? Sí. Solamente habla en inglés. ¿Ya? His name is Funky. Funky the donkey. ¿Ok? ¿Ya? Pero siempre le... Su nombre es un poco complejo. Funky donkey. Pero le conocemos como Funky nada más. Luego se van a enterar por qué le dicen el Funky Donkey. Es todo un misterio su nombre. Así que no es por nada. ¿Ok? Así que vamos. Benny. ¿Ok? Vamos. You know. This is my friend. Hello, Benny. Vamos, Benny. Dile. Hello. My name is Benny. A ver, vamos. My name. Dile. My name. Eso. My name is Benny. A ver, vamos. Dilo, dilo. Mi nombre es Benny. Mi nombre es Benny. My name is Benny. Bien. Vamos. My name is Benny. Very good. That's correct. Hello, Benny. Nice to meet you. I'm so happy to meet you, to see you here in the class. Ajá. Ok. Very good, Benny. Está bien. No te olvides, ¿ah? Recuerda que eso lo vas a tener siempre presente porque mi amigo Funky es un poco olvidadizo. Y a veces se olvida y le tienes que decir, hello, hola, my name is Benny, para que se acuerde. ¿Ok, Benny? Entendido, ¿no? Ok. Hello, my name is Benny. Bien. Hello, my name is Benny. Ok. No te olvides, ¿ah? Eso. Eso. Very good, Benny. Ok. Muy bien. Ahora sí. Now we have to continue. Vamos a continuar, ¿ok? Thank you very much, Benny. ¿Ya? Ajá. Y antes de continuar, Benny, te voy a presentar a tus compañeros que están aquí, ¿no? Ok. Vamos a dejar que Funky Monkey te presente, ¿ok? Funky Janky te va a presentar a tus compañeros. Ok, Benny. ¡Dámen y pulo! Oh, yeah. Funky, but don't tell me that, please, in Spanish, just in English. Funky significa burro. Yes. Ok, Jared. Pero a Funky no le gusta que le digan burro. Porque él no sabe hablar español y quiere que siempre le digan en inglés. Así que le tienen que decir donkey, ¿ok? ¿Ya? Ok. Si no, Funky se molesta cuando le dicen burro. Hey, Nibu, what happened to you? Why are you telling me burro? Ok. Sorry, Funky. Sorry. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Ok? Donkey. No te voy a decir burro. Donkey. ¿Ok? Funky, donkey. Ok. That's much better. Ok. Ahora sí. Benny, te voy a presentar a tu compañero. Ok. Ya, ya. Está bien, Funky. Tú preséntalos. Tú preséntalos. Oh. Ok. Thank you, Nemuel. Thank you, thank you. I'm going to introduce you. Benny, pay attention. Ok, Benny. Presta atención, Benny. Yeah. The boy with the blue t-shirt is Tiago. Ajá. Benny. Tu compañero con el blue t-shirt, con el t-shirt de color blue, es Tiago. Ok, Benny. ¿Te acuerdas, no? Ok. Ya. Ahí está. No. No. The friend with the blue headphones, with the blue, ok, blue headphones, el que tiene los headphones de color blue, ¿ya? Yo, that is Adrián. Ajá. Ok, Benny. No, te acuerdas, ¿no? El que está con los blue headphones, con los audífonos blue, es Adrián. ¿Ok? De, no, the other friend, the boy with the red t-shirt. Ok, y el que tiene red t-shirt, el polo red, he's Jared. Ok, ¿no? Benny, te acuerdas. He's Jared, with the blue t-shirt. Now, the friend with the white t-shirt, he's Irán. Ok, el friend que está con el white, el white t-shirt, el t-shirt white. A ver, vamos, Irán, párate un poquito para que te pueda ver nuestro amigo Benny y pueda ver que estás con el white t-shirt, right? Ahí está. Muy bien. Eso es, ¿no? He's Irán. ¿Ya? El que tiene el t-shirt white es Irán. And finally, the beautiful girl is Sayumi. Ajá, ok, nuestra amiga, la niña linda es Sayumi, que está ahí. Ok, Irán. Oh, perdón. Ok, este Benny. Ya. Very good. That's great. Ya, I'm really nice. I'm telling you your names. Now, pay attention and continue the class, please. Ok, ya. Now we're gonna continue. Vamos a continuar con nuestra class, ¿ya? Vamos a seguir. I'm gonna show you. Estábamos aquí, estábamos aquí, ok. I was telling you, I think you can see right. Pueden ver la pantalla, ok. Ahí está. Estuvimos hablando de aquí, de esta imagen que estuvimos conociendo aquí a el teacher y el student. ¿Ya? Ok, vamos a hacer aquí en esta parte un pequeño jueguito. Primero, yo voy a decir hello y luego el nombre de alguno de ustedes y ustedes van a hacer lo siguiente y me van a indicar el nombre de alguno de sus demás compañeros. Recuerden, Funky Dunky les acaba de presentar, así que se deben recordar sus names, ¿ok? Vamos a empezar. Yo voy a decir primero hello, Funky. Ok, entonces es el turno de Funky. Ahora Funky va a mencionar a alguno de ustedes, ¿ok? Y Funky va a decir hello, Jared. Ok, vamos Jared. Ahora tú tienes que mencionar a alguien de tus compañeros. Dile hello. A ver, ¿a quién le vas a mencionar? A ver, ¿te acuerdas? Hello. A ver, ¿a quién? Hello, ¿quién? Hello. Hello, Tiago. Ok, hello, Tiago. Muy bien. Thank you very much, Jared. Ahora, Tiago, it's your turn. Ahora es tu turno, Tiago. Hello, Jared. Oh, pero no vale repetir, no vale repetir. Jared te dijo hello, Tiago. A ver, ¿tendrías que escoger a alguien más? A ver, ¿a quién vas a escoger? Hello, Tiago. Okay, that's correct. That's much better. Thank you very much, Tiago. Vamos, Adrián. Now you tell another student. A ver. I know Sayumi. Oh, very good. Now Sayumi. You tell another student. Ahora tú Sayumi. A ver, escoge a quién. ¿Te acuerdas los names? ¿Te acuerdas los nombres? A ver, Sayumi. Do you need help? ¿Necesitas ayuda, Sayumi? ¿Necesitas ayuda con los names? Yes. Yes. No, pero... No, pero no, si no, es que... Hello, Adrián. Okay, ya, pero Adrián ya participó. ¿Te acuerdas? Teníamos un compañerito que se acaba de unir hace un momento, que está con el green t-shirt, que tiene el t-shirt de color green. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? B. ¿Te acuerdas a Sayumi? Ben. Ben. Vamos a ver a Funky Dump. ¿Y Jami? Oh, no. Ben. Do you remember? Sayumi, please, don't forget. His name is Benny. ¿Te acuerdas, Sayumi? What's his name? Benny. Benny. Vamos, Sayumi. Benny. Benny, Benny, Sayumi. Eso, dile. Hello, Benny, dile. Benny. Oh, ya, ahora sí. Thank you very much, Sayumi. Vamos, Benny. Hello, Benny. Oh, very good, Sayumi. Ahora sí. Perfect. Vamos, Benny. Ahora es tu turno. Tienes a un compañerito ahí esperando que le digas hello. A ver. ¿Cómo se llamaba tu compañerito de polo de color white? ¿No te acuerdas? I'm going to ask Funky Dunky. Ok. Pay attention, Benny. Your friend with white t-shirt is Iram. Ok. Vamos, Benny. Ahí está. Iram. Dile hello, Iram. Vamos, Benny. Vamos. Dile hello, Iram. A ver. Vamos, Benny. Vamos, vamos. ¿No se puede activar tu micrófono? Ahí está. Hello, Iram. Hello, Iram. Oh, very good, Benny. Thank you very much. Ahora, Iram. Vamos, Iram. A ver. ¿Qué es tu turno, Iram? Dile, dile. Hello, Fabio. Oh, very good. Pero recuerda que se llama Tiago. Ok. Ahora lo vamos a hacer más rápido. Vamos. Hello, Tiago. Start, please. Vamos. Vamos, Tiago. Yared. Ok. Very good. Vamos, Yared. Adrián. Vamos. Hello. A ver, vamos. Adrián. Hello, Adrián. Very good. Vamos, Adrián. Vamos, vamos, Adrián. Ayumi. Hello. Vamos, hello. Hello, Sayumi. Very good. Vamos, Sayumi. Vamos. Es tu turno. Vamos, vamos. A lo rápido. A ver. Hello. Hello. Benny. Benny. Hello, Jeremy. Benny. Benny, Benny. Jeremy. Benny. 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 Eso. Eso. Hello, Benny. Hello, Benny. Ok. Very good, Sayumi. Vamos, Benny. Vamos, Benny. ¿Te acuerdas? Irán. Vamos, 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 Benny. Hello, Irán. Hello, Santiago. Hello, Santiago. Ah, es Irán. Vamos. Vamos, Irán. Irán. Eso. Hello, Irán. Tú estás atento, porque estás jugando. Tú estás. Vamos, vamos, Benny. Hello, Irán. Dile. Hello, Irán. Dile. Hello, Irán. Hello, Irán. Eso. Very good, Benny. Y ya. Hello, Yaret. Very good. Ok. Muy bien. You're doing very well. Están haciendo muy bien. Ok. Very good, student. Recuerden estar atentos. Cuando tenemos que hacer de manera rápida, ustedes tienen que estar atentos para hacerlo rapidito. Y no se olviden los names de sus compañeros. Ok. Va. Now we have to continue this part. Look. Look. Ajá. On this part. Look on this part. Ya. Ahora, I'm gonna ask here. One by one. Voy a preguntar uno por uno. Y ustedes me van a decir, si alguno de estos será teacher o student. A ver, vamos. Empezamos con Adrián. Adrián, please. Who is she? Is she a teacher or student? A student. Very good, Adrián. Now, Jared, please. Is he a teacher or student? A student. Very good, Jared. Now, Irán, please. Please tell me. Is she a teacher or student? Teacher. Are you sure? Segur. Será la maestra o será un estudiante un estudiante? Ya, dile. Por qué dice? Sí, sí. Student. Student. Very good. That's correct, Irán. Now, Benny. Tell me. Is he a teacher or student? ¿Será un teacher o será un student, Benny? What do you think? A ver, Benny. Student. 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 That's correct, Benny. He's a student. OK. Aquí voy a preguntar a nuestro amigo Tiago, que estoy seguro que él sabe leer correctamente. Tiaguito, tell me, please. ¿Qué palabrita nos estará diciendo aquí? Hello. 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 Very good, Tiago. Aquí nos dice hello, ¿verdad? Lo que aprendimos el día de hoy. Hello. Hola. Hello. Entonces, ahí está, ¿verdad? Cómo nosotros escribimos y cómo decimos hello. Ahí está. OK. Lo mismo que les decía funky donkey, right? Hello. ¿Ya? Now, let's continue. Vamos. Les voy a mostrar qué tenemos a continuación. OK. Now, I'm going to ask Sayumi. Sayumi, tell me, please. Tell me, please. Is she a teacher or a student? ¿Qué será esta girl? ¿Será un teacher o será un student? What do you think, Sayumi? Student. Very good. Oh, she's a student, right? She's not a teacher. Ella es una student. ¿Ya? And here, we are going to talk, we are talking about hello. Now, let's see in this part. Ajá. We are going to learn some words. El día de hoy vamos a aprender algunas words. Que son muy fáciles, right? For example, esto es algo que hemos estado usando hace un ratito. Hello. OK. Hello. You know, cuando nos saludamos, we say hello. Luego, ¿qué sucede cuando alguien quiere, por ejemplo, despedirse? ¿Qué usará? ¿Qué palabrita usará? El goodbye. Right? Cuando nos saludamos, decimos hello. Y cuando nos despedimos, decimos goodbye. ¿Verdad? Y aquí tenemos más actions. Look. We have here more actions. OK. You are going to listen now. Van a escuchar. Van a escuchar. Yo voy a ir señalando para ustedes en la pantalla. OK. Pay attention. Look carefully. Hello. One moment, please. One moment. One more time. Ya. Hello. Goodbye. Sing. Sit down. Stand up. Thank you. Ah, OK. One more time. Ahora ustedes van a escuchar y van a repetir cada una de estas palabritas. OK. Luego vamos a ir hablando acerca de cada una de ellas. OK. Pay attention. One more time. Escucha y repite en casita. OK. Listen and repeat. Please. Hello. 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 Goodbye. 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 Sing. 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 Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. OK. Very good. Now you're going to listen one by one. Ahora voy a pedir que repitan uno por uno. OK. Adrián, please. Repeat. Hello. Adrián. Hello. Hello. Very good. Now repeat. Jared, please. Repeat. Goodbye. Goodbye. Very good. Irán, repeat, please. Sing. Sing. Very good, Irán. That's correct. Benny, repeat, please. Sit down. OK. Vamos, Benny. Repetimos. Sit down. A ver, Benny. Presionamos el botoncito del micrófono para poder activarlo. A ver, Benny. Benny, eso. Sit down. Repetimos, Benny. Sit down. Eso. Very good. Sit down. Thank you, Benny. Now, Sajumi, please. Sajumi, you are going to repeat this. Stand up. Stand up. Very good, Sajumi. Stand up. Tiago, please, repeat. Thank you. Thank you. Very good. That's correct, Tiago. Yeah. Here we have. Estas palabritas las vamos a utilizar bastante. OK. No te olvides. Hello para saludar, ¿verdad? Hola. Goodbye para despedirte, ¿no? Adiós. Goodbye. Sing. Sing. Uy, uy, uy. Esto es cuando nosotros utilizamos nuestra hermosa voz y nos ponemos a cantar. Sing. No. La, 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 la. Right? Yeah. That is sing. OK. ¿Qué más? We have here sit down. ¿Te acuerdas? Sit down. Ahorita, por ejemplo, todos estamos en sit down. Estamos sentados. OK. Sit down. Luego tenemos otra acción que es esta stand up. Right? ¿Qué sucede? ¿Cuándo utilizamos stand up? Cuando nos vamos a poner de pie. Stand up. Right? Y luego thank you lo usamos siempre para agradecer. ¿Verdad? Thank you. Gracias. Entonces vamos a hacer un pequeño jueguito con el sit down y el stand up. Nada más quiero que presten mucha atención y que miren aquí. Vamos a utilizar estas dos palabritas. OK. El sit down y el stand up. OK. Can you see? Pueden ver. Así que quiero que estén muy atentos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Mira, cuando yo digo sit down, todos estamos sentados o no sentamos. OK. Cuando les digo stand up, todos nos paramos. Porque es stand up. OK. Entonces vamos a hacer el jueguito que dice Simon Says. ¿Alguna vez escucharon del juego Simon Says? Del jueguito Simon Dice. OK. Dice... También hay uno de Roblox. Oh, yeah. Very good. Sí. También hay uno de Roblox. Yeah. También hay uno de Roblox. OK. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El jueguito de Simon Says. OK. Thank you. Pero escucha. Si yo no digo... Simon Says. Si yo no digo Simon Says, ustedes no van a hacer el movimiento. O sea, si yo digo Simon Says, stand up. OK. Me paro porque Simon Says. Porque Simon lo está diciendo. ¿Verdad? Si digo Simon Says, sit down. OK. Me tengo que sentar porque Simon lo está diciendo. Pero ¿qué pasa si yo solamente digo stand up? No tendría por qué pararme porque Simon no lo está diciendo. ¿Verdad? Recuerda. Tengo que decir Simon Says. Cuando yo digo Simon Says, o te paras o te sientas. OK. O stand up o sit down. Empezamos. Simon Says, stand up. Vamos, vamos, en casita. Stand up, stand up. Simon Says, stand up. Vamos, Benny. Stand up, stand up. OK. Simon Says, sit down. Simon Says, sit down. Simon Says, stand up. Simon Says, sit down. Simon Says, stand up. Simon Says, sit down. Simon Says, stand up. Simon Says, stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Simon Says, stand up. Simon Says, sit down. Simon Says, stand up. Simon Says, sit down. Simon Says, sit down. Stand up. Stand up. Stand up. ¡Ajá! ¡Casi! ¡Cuidado! No dije Simon Says. Recuerda, tengo que decir Simon Says. Simon Says, stand up. Simon Says, sit down. Simon Says, stand up. Simon Says, sit down. Stand up. Stand up. ¡Ah! ¿Dije Simon Says? ¡Oh! ¡Claro! No dije Simon Says. solamente stand up, ok, one last time, ahora sí, más rápido, Simon Says stand up, Simon Says sit down, 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 stand up, stand up, stand up, stand up, ¿dije Simon Says?, no, ¿verdad?, ok, no dije Simon Says, very good, yeah, now we must continue, let's see the next part, seguimos, ok, no te olvides, ah, sit down, sentarse, stand up, pararse, ajá, now let's see, we are going to do something here, look, look, you are going to listen and you are going to tell me, ok, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? ustedes van a escuchar cuidadosamente, ya, van a escuchar y luego ustedes, yo voy a preguntar uno por uno, me van a decir, ¿qué palabrita están escuchando?, ok, escucharán, hello, goodbye, sing, sit down, stand up, stand up, stand up, stand up, ¿cuál? cualquiera de estas, ¿ya?, entonces, quiero que primero prestes atención, primero quiero que escuches, ok, mira aquí, for example, voy a preguntar a Jared, Jared, ¿qué nos estará diciendo aquí, Jared?, ¿nos dirá hello o goodbye? hello, hello, very good, Iram, vamos, Iram, tell me, ¿qué nos estará diciendo aquí, hello o goodbye? goodbye, goodbye, very good, Iram, eh, Benny, tell me, ¿qué nos estará diciendo acá, sit down o hello? ¿qué nos dirá aquí, nos dirá hello o sit down? ¿qué? a ver, ¿qué nos dirá ahí, nos dirá hello o nos dirá sit down? sit down, sit down, sit down, así es, very good, Benny, Tiago, sit down, sit down, ¿qué nos estará diciendo en esta parte, Tiaguito? ¿nos dirá sit down o sing? sing, very good, that's correct, sing, ahora, Adrián, ¿qué nos estarán diciendo aquí? ¿qué estará diciendo la girl? mira, le están entregando un present y la girl está, oh, ¿qué le dirá? thank you eso, very good, Adrián, le dirá thank you, ¿verdad? thank you, gracias, ok, Sayumi, ahora, ¿qué pasará con esta girl? ¿qué nos estará diciendo esta girl en este caso? ¿qué será sit down o stand up? what do you think? what do you think, Sayumi, ¿será sit down o será stand up? sit down ¿segura? ¿segura que está sentado sit down o será stand up? stand up stand up, that's correct vamos, Jared, aquí, ¿qué nos estará diciendo Jared? eso es goodbye very good, te tocó otra vez el goodbye ok, very good eh, Iram, ¿aquí qué estará diciendo esta girl? thank you very good, Iram, that's correct ahora, Benny, vamos, dime aquí ¿cuál será esta acción? ¿cuál será esta acción? será hello, será goodbye, será sit down, ¿qué será esta acción? sit down very good, Benny, that's correct sit down Tiago, tell me, please, what's this action? ¿qué será esta acción, Tiaguito? what do you think? stand up very good, that's correct, Tiago stand up, right ahora, here vamos, Sayumi ¿qué nos estará diciendo este boy? ¿nos irá? hello hello very good, Sayumi Adrián, please, tell me what's this action? ¿qué será esta acción? sit down sit down, that's correct oh my God, you're so intelligent ustedes son muy inteligentes, students I'm so glad for that claps for you son muy inteligentes qué bueno, me alegro por eso ahora sí vamos a la parte en la que vamos a escuchar ok vamos a escuchar ¿qué nos dirá en cada una de estas o de estos ejemplos? por ejemplo miren aquí el number one el number one ya está encerrado en un círculo la respuesta ¿verdad? ahora ¿qué sucederá en el number two el number three el number four el number five el number six I don't know ya ustedes van a escuchar y me van a decir so pay attention carefully one hello two goodbye three sing four stand up five thank you six sit down ok una vez más voy a poner una vez más luego voy a empezar a preguntar ok pay attention escuchen cuidadosamente otra vez ya pay attention no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha el audio a ver vamos a ver qué pasó ¿por qué no se escucha el audio? ¿profe ¿lo escuchas? a ver a ver yo sí les escucho ¿no escuchan el audio que puse? audio no no el audio no yo a ver vamos a ver yo sí escucho ¿profe? ahora me han lanzado el audio ok vamos a poner una vez más ya a ver one hello two goodbye three sí ¿se escucha el audio? sí 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 se escucha yo no le escucho ok yo sí 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 a ver Jared ¿escuchas el audio Jared? yo sí solo sí yo sí se escucha bajo yo sí se escucha alto yo sí solo que no no se escucha muy bien en la en este bajo en tu parlante ok no se escucha muy bien pero sí se escucha ya entonces vamos a tratar de subir nuestro volumen porque yo le he subido todo el volumen ok 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 porque aquí también yo también yo también acabo de subir todo el volumen aquí ya entonces a ver teacher no ¿sí? sí ya vamos a poner una vez más ok one more time vamos para que puedan escuchar yo puedo escuchar ya vamos one more time una vez más one hello two five sing five thank you six sit down ok entonces we're gonna start we're gonna start vamos a empezar Iram tell me please what's the answer in number one ¿qué nos dijo en number one Iram? ¿quieres escuchar una vez? oh very good very good ni siquiera hubo la necesidad de escuchar una vez más ok very good number one hello efectivamente number one is hello right now pay attention number two two goodbye ajá ok Sayumi please tell me what's number two goodbye very good Sayumi thank you very much entonces voy a hacer lo siguiente number two is goodbye ok let's continue pay attention three sing ok Jared what's number three sing very good Jared that's correct number three is sing ok now let's continue stand up ok Benny please what's number four a ver Benny number four number four será sit down or stand up stand up stand up stand up ok very good Benny number four is stand up ok let's continue five thank you ok Tiago please tell me what's number five what a ver ahí nomás quiero que escuches una vez más cuidadosamente el number five ya pay attention a ver five five thank you ajá a ver Tiago thank you thank you very good Tiago that's right number five thank you now let's continue six sit down ajá Adrián tell me please what's number six sit down very good that's correct number six is sit down yeah that's correct very good claps for you congratulations los felicito students that's very good you're doing very well lo están haciendo muy bien y están escuchando correctamente cada una de estas words I'm so happy for that now let's see here look in these parts ajá what do you think what can you see here ¿qué pueden ver aquí? what can you see? tell me please in English a ver vamos in English try to tell me what can you see? a ver Adrián it is a teacher very good you can see a teacher it is a student very good you can see students right a ver ahora ¿quién me puede decir? estos teachers y estos students ¿cómo estarán? ¿en qué acción? ¿en sit down o en stand up? ¿quién me puede decir? stand up oh very good stand up stand up that's correct stand up very good that's right very good students stand up todos están en stand up ¿verdad? están de pie now what action what action are these students doing? oh ¿qué acción? ¿cómo se llama esto? la 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 qué acción? oh oh yeah Yeah, that's right. ¿Cómo se llama esa acción? Yeah, ese es ya. Right? Very good. Yeah, that's correct. Lo, 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 ya. Sing, the action of sing, cantar, right? Very good. Tell me. What's this? What's this? Ajá. ¿Qué será esto? I'm going to change the color. ¿Qué? ¿Qué será esto? ¿Será un chair o será un musical instrument? What do you think? Yeah, musical instrument. Musical instrument. Oh. Musical instrument. Very good Jared. Very good Iran. Very good Benny. Very good Tiago. Very good Adrian. Very good Sayumi. You are doing very well. Están haciendo muy bien. Yeah, that's correct. Instrument. It's a musical instrument. That's right. It's a musical instrument. Okay? Yeah. Ah, now you are doing very, very well students. Now, to finish. Okay, we are going to do that game one more time. I'm going to call my friend the Funky Donkey one more time. And here is here. My friend. Okay. Whoa, whoa, whoa. It sure is. Hello. Okay. Well, está aquí nuevamente my friend the Funky Donkey para hacer el jueguito. Okay. Yo voy a empezar y le voy a decir. Hello, Funky. Ahora my friend is going to say. Ooh. Hello, Jared. Vamos, Jared. Vamos, Jared. It's your turn. Vamos, Jared. Hello, Funky. Oh, hello, but you have to choose another student. Recuerda escoger a otro estudiante, Jared. A ver, aquí le vas a decir hello. Hello, Adrian. Okay. Vamos, Adrian. It's your turn. Benny. Hello. Vamos, hello. Dile completo. Hello, Benny. Very good. Vamos, Benny. Your turn. Hello, Sayumi. Okay. Very good. Sayumi. It's your turn. Tu turn, Sayumi. Hello, Benny. Ah, pero Benny ya te dijo hello, así que no vale repetir. Tienes que decir. Tienes ahí a Tiago y también a Iram. A ver, vamos, Sayumi. Hello. Hello, Tiago. Okay. Very good. Vamos, Tiago. Your turn. Hay un alumnito que está por ahí esperando. Oh, Jared. Ajá. Ok, Jared. Pero Jared ya participó. Hay un alumnito que falta. ¿Quién faltará? ¿Faltará Jared o Iram? Hey, yo. Hello, Iram. Iram. Very good. Vamos, Iram. It's your turn. Hello. Hello, Donkey. Oh, hello. Thank you very much. Okay. Very good. Well, students, we are in the last part of our class. Llegamos a la parte final de nuestra class. Me gustó mucho verlos. Espero que se conecten también el día miércoles a las 10. No se olviden, ¿ok? Entonces, nos vemos el día miércoles. Bien, profesor. Ok. Entonces, ¿qué será momento de decir? Goodbye. Ok. Goodbye, my children. Goodbye, students. Vamos, decimos goodbye, Jared. Goodbye, Jared. Goodbye, Jared. Goodbye, Jared. Goodbye, Danny. Goodbye, Thiago. Goodbye, Jared. Goodbye, students. Goodbye, students. Goodbye. Goodbye to everyone. See you. Bye, kids. Goodbye, guys. Goodbye, guys.